¿Qué es la generación Millenian? Me parece interesantísimo hablar solo de una partecita de esta llamada generación Millenian, que es el hecho, lo comentábamos, de que a veces parece que asumiéramos que todos tienen acceso. Y creo que ese, todos lo asumimos, de verdad es que todos lo asumimos. No todos, ¿cuántos tienen realmente acceso a, nos pareciera que todos tienen un celular, sí, pero no un celular inteligente en donde puedan estar todo el tiempo conectado a las redes? Eso es algo que hemos venido observando. A veces dejamos tareas, decimos, pues lo buscas en tu casa en internet, híjole, yo me detendría desde cuántos estudiantes tienen acceso a computador en su casa. Después a internet y después que solo sea para ellos, ¿no? Más bien, habría que hacer un análisis un poquito más fino de realmente quiénes son los que tienen acceso. Y si ahora habláramos de esta generación Millenian como en el lado optimista, de bueno, tienen acceso a tantos medios, a la sociedad del conocimiento, de la información, etcétera, yo les diría, sí, pues ahí, por lo menos en nuestro país, hay nuevamente un sector altamente excluido, ¿no? Este que no tiene acceso, y no solo por no tener acceso, sino que me parece, hasta puede sufrir de discriminación por parte de quienes sí lo tienen. No es un asunto de cómo, o sea, no estabas conectado al Face, si estábamos todos conectados, o vamos a hacer la tarea todos conectados a internet, ¿y cómo? Si no, o sea, además de todo, me estás discriminando, porque yo no tengo acceso a esa parte. Y entonces eso me hace que me vean como no joven, como no de la generación, como no con la última tecnología, y empiezan a ser, ¿no?, nuevamente, o más bien, se empieza a duplicar, a multiplicar el tipo de segregación que se está sufriendo, me parece.